Hola, buenos días. Hoy os traigo para hacer un bizcocho de lomo. Ahora os diré los ingredientes. Lo vamos a triturar con la Thermomix y lo vamos a hacer con la Oro. Bueno, quiero puntualizar una cosa. Yo hago mis recetas con diferentes máquinas. Se puede hacer con la máquina que queráis. Yo no hago publicidad de máquinas. Lo digo por comentarios que tengo, de que ya no tienes la Thermomix. ¿Cuál es mejor? A ver, yo tengo la Thermomix, tengo la CECOMIXPLUS. Aquí la tengo, que es una máquina estupenda. Hacen lo mismo. Y bueno, si un día hago una receta con la Thermomix, lógicamente no puedo usar aquella a la vez. O sea, o esta, no puedo usar esta a la vez. Que use una no quiere decir que desprecie la otra. Y yo mis recetas, yo lo que enseño son mis recetas. Y las hago con mis máquinas. Y hoy tengo cuatro ollas. Lógicamente no voy a cocinarlo con las cuatro ollas a la vez. Y en mi casa somos cuatro, ¿eh? Y pues a eso me refiero. Que yo no voy a despreciar mi Thermomix, porque la adoro, porque llevo 16 años con mi Thermomix. Ni con mi CECOMIXPLUS, que hace un mes que la tengo y que me encanta. Que las uso las dos, pero que no las puedo usar a la vez. Y bueno, pues eso. Y tengo muchísimas maquinitas, lo que pasa, que claro, no las puedo usar todas a la vez. Y me gasto el dinero en maquinitas como la que se lo gasta en peluquería, como la que se lo gasta en bolsos y como la que se lo gasta en chaquetas o zapatos. A mí me gusta gastármelo en cosas para la cocina. Bueno, cuando quiero que me hagan un regalo, pues yo soy muchísimo más feliz que me hagan un regalo para la cocina, que me regalen un bolso. No sé si me explico, si me entendéis bien. Pues eso, que no voy a entrar en ninguna guerra de marcas, ni en nada. Es que no voy a entrar en ninguna guerra. Yo lo que enseño son mis recetas. Lo que me hace es que me hacen la vida más cómoda. Que no tenéis esto, pues una mini primer, lo podéis mezclar como queráis. Que no tenéis esto, pues lo hacéis en la olla. Yo lo que enseño son mis recetas. ¿Vale? Bueno, pues nada. Ahora vamos a hacer una tarta de donos. Aquí tengo 4 donos, 100 de leche, 4 huevos, una pizca de sal, 150 gramos de margarina, que nos acabo de poner en el microondas un minutito para que se pongan lindecitas, 150 de azúcar, un sobre de levadura, y 170 de harina. La harina es harina bizcochona, pero le voy a poner igualmente el sobre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar los huevos. Con el azúcar. Y lo vamos a trindurar. Durad en el número 3, y lo vamos a poner un poquito mientras deshacemos los donuts. Estos donuts los acabo de comprar, también. Lo podéis hacer también con donuts que a veces sí quedan secos. Bueno, pocas veces pasa, porque los donuts son buenísimos, ¿eh? No, 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 no. Bueno, ya lo tenemos bastante batido. Si lo queremos un más rato, aún mejor, pero bueno, vamos a hacer base. Y ahora echamos la margarina. Voy a poner con la muchara, como siempre me pasa. Y siempre me dejo algo. Vamos a echar la margarina. Y lo vamos a poner, pues ahora sí que lo vamos a poner en un par de minuticos, al 3,5 o así, que se le llegue bien, ¿eh? Vamos a ponerle, así, unos 3 minutos, ¿eh? Y lo vamos a poner al 4. Bueno, ya lo tenemos todo bien mezclado, ¿eh? Los 3 minutos. Y ahora vamos a echar los donuts. Y lo vamos a ychar los donuts. ¡Gracias! 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 Echaremos la pizca de sal ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora vamos a poner a tres y le vamos a ir echando la hilma ¡Gracias! Ya lo tenemos bien mezcladito y ahora aquí ya tenemos la cubeta untada con margarina Nada de calentizar, de hecho el pegote con un trapo de cocina lo dobláis un poquito y lo untáis bien, ¿eh? porque si la hacía derretida lo que hará será que empezará a caer para abajo y no se va a quedar enganchada la pared Bueno, pues ya tenemos aquí la masa, bastante espesita por cierto bastante bonita y la vamos a echar en la cubeta y ahora y ahora bastante espesita por cierto espero que me salga bien porque lo he hecho todo a ojo eso no quiere decir que me lo haya lamentado yo esta tarde, este bizcocho ya existe ¿eh? pero, bueno, las cantidades sé que más o menos las he hecho a ojo y vamos a poner menú horno lo vamos a poner a ciento veinte cincuenta minutos el proceso de cocción comienza valvo encerrado, ¿eh? y bueno, lo veremos a ver que tal sale este bizcocho de donuts bueno, el tiempo que le dimos ya está faltaban tres minutos y a mí ya me olía que estaba hecho entonces lo he parado, hace cinco minutos lo acabo de parar y ahora y ahora vamos a ver y ahora lo vamos a colocar y ahora lo vamos a colocar lo que vamos a hacer es decorarlo y la verdad que no tenía ni idea de cómo decorarlo y aquí como tengo unas galletitas pues le voy a poner estas galletitas que son como cookies, ¿eh? bueno, le voy a ponerse un caso un poquito de... no, azúcar al gas no porque ahora está caliente ¿eh? vamos a hacerlo así bueno, que vamos, que me ha salido un dibujo de aquello rarito, ¿sabes? y aquí tengo más y le vamos a poner este color una bolita una bolita la vamos a grabar ya os digo que está muy caliente, ¿eh? bueno cada bizcocho es un hondo, ¿eh? voy así y ahora sí quiero aprovechar está un poco calentito, pero es igual ¿lo veo un poco soso? os vamos a darle un poquito de alegría ahí está, ¿eh? bueno, pues aquí tenéis el bizcocho de donut ahí está bueno, ya lo veis, ¿eh? no hace falta explicar más está súper tiernecito pues venga pues venga, muchísimas gracias y espero que os haya gustado hasta mañana bueno, amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa le bajo aquí en la cajita de información él es mi número de móvil y comentad sobre todo, comentad venga, hasta otra vez y